...la medida, no tenemos tampoco competencia para tomar medida alguna. Nosotros lo que hemos querido, después de hablar con el representante de Carol Sevilla, este espectáculo en cualquier lugar del país cuesta alrededor de mil pesos, es que muchos chicos tengan la posibilidad de verla. Por eso pusimos una entrada módica, una entrada accesible, pero lamentablemente siempre están las personas que sacan ventaja de esta situación. Nosotros lamentamos mucho esto, porque no era nuestra intención, era nuestra situación, pero se nos escapa de las manos. Nosotros estamos abocados a organizar, que es mucho trabajo, y que es un evento muy importante, que va a movilizar a gran parte de la sociedad de San Juan y que entendemos que tenemos que abocarnos a esa organización. Y estas cosas, bueno, veremos qué podemos hacer, pero lo único que le pido a la gente es que tengan cuidado. Nosotros, nuestras entradas se han hecho por un papel esencial, están selladas, no es un sello cualquiera, que tengan cuidado con la adulteración de entradas que puede, no digo que vaya a suceder, pero puede llegar a suceder. Entonces, bueno, que tengan cuidado al momento de realizar este tipo de compras, que saben que hay un riesgo de puertas. ¿Para la venta de entradas hay algún límite por persona previendo esta situación? Nosotros hemos estado vendiendo las entradas cuatro por persona, y yo creo que a priori vamos a seguir con la misma.